Hola a todos, ahora vamos con Daniel Latorre, el programador más gambitero de todo Zaragoza y un abusón porque gana todos los Open Data Contest de España y uno, y el primero también, ¿no? Éramos moralmente sí, pero... Moralmente sí, es un abusón, es un abusón pero es muy bueno y va a hablar sobre optimizar tus tubos de inglés Pues bueno, voy a hablar un poquito de cómo optimizar las webs más desde el punto de vista de la velocidad de carga de las webs Bueno, lo primero presento yo también un poquillo pues soy desarrollador web independiente hoy voy a ser un freelance llevo ya pues como un par de añetes dedicándome bueno, tampoco exclusivamente, pero mayoritariamente a desarrollar con Grails también he programado con Python, con Ruby on Rails con PHP, he tocado un poco, muchos palos pero bueno, últimamente trabajo con Grails Soy uno de los confundadores de JobsGet que está por ahí también Martín y Jordi que igual está la otra Sara igual es más interesante la otra charla, claro luego pues soy miembro del equipo del Disparate que somos eso, pues como decía Alberto de los ganadores del Abre Datos de este año que están hecho con Grails, tanto JobsGet como el Disparate soy miembro de lo que, como nos llaman, colectivo Cachirulo Vale, que somos un grupo de gente que por Zaragoza y Aragón pues intentamos montar iniciativas para gente técnica mezclado con cosas de negocios y un poco para ayudar de alguna forma madurar el ecosistema tecnológico y empresarial de Aragón en general y nos lo pasamos muy bien y nos vamos de cañas cada dos por tres, que es lo que mola al final de estas cosas Participé en el Google Summer of Code 2008 con The Code House, precisamente pues trabajando en el plugin de Include de Grails que con el tiempo terminó formando parte del Core se optimizó, el Ariotari creo que fue de los que más lo optimizó y ahora está pues de serie en Grails y bueno, también he participado en otros plugins pues desde parches o alguno propio que tengo pues más pequeñito luego pues en mi web, en danilat.com pues un poco ahí pues tengo mi blog y referencia pues a toda mi, más o menos en todo lo que ando metido pues de redes sociales y demás y mi Twitter pues eso, arroba danilatorro y bueno, pues vamos a hablar un poquillo primero, cuidado esto de la velocidad, sacado de la Wikipedia la velocidad es una magnitud física de carácter vectorial que expresa el desplazamiento de un objeto por una unidad de tiempo en nuestro caso, hablando de web podríamos considerar velocidad lo que tarda en cuando un usuario introduce la dirección de nuestra web o ejecute una acción a recibir la respuesta esto conlleva de la conexión que tiene el cliente o sea, el navegador con el que entra la latencia en que nos llega a nosotros a nuestro servidor la petición lo que tardamos en responder nosotros a esa petición nuestro servidor, en renderizar y darle respuesta y la latencia del tiempo que tarda en llegarle otra vez al cliente pues al navegador del cliente pues al final nosotros donde nos vamos a centrar es en renderizar más rápido nuestras webs porque pues bueno igual sí que podemos tener una arquitectura montada de otra manera pues dependiendo de dónde está la IP de más pero en principio en otros pues vamos a pasar un poquillo de eso y dedicarnos a que la web vaya más rápido y qué obtenemos teniendo más velocidad de respuesta en nuestra web pues ayudamos a escalar un poquito mejor o sea, no... eso no significa que a más rápida pues vaya a ser escalable siempre o sea, porque dependerá de tu arquitectura lo que está claro es que si respondemos más rápido las peticiones antes podemos responder más nuevas entonces digamos escalamos un poco por software ¿no? pues podemos atender más peticiones en la misma máquina esto claro repercute directamente en reducción de costes pues si podemos trabajar como en máquinas más pequeñas o con menos máquinas pues nos va a resultar más barato el eso el soportar el mismo tráfico luego pues no... y hace un tiempo que Google hizo público de que también afectaba para para el posicionamiento de las webs o sea, más rápida que sea mejor está hecha y Google premia las webs bien hechas eso no significa porque sea ultra rápida tu web vaya a posicionar mejor si tu marcado HTML es una mierda no hay nada que hacer o sea, o si no tienes enlaces entrantes pues tampoco o sea, está claro ayuda pero pero pues igual que a la escalabilidad tampoco es lo más clave seguramente pero bueno es una ayudita más y para mí lo más importante que en diferencia es la experiencia de usuario porque si hemos tenido un curro de la hostia de diseño de interacción de arquitectura de la información usabilidad pues el dejárselo todo al usuario fácil y que la web esté bien trabajada pero ¿qué pasa? si nuestra web es lenta la hemos cagado le jodemos la experiencia de usuario ¿no? o sea, si hay gente con nosotros que que trabaja en el diseño de interacción y luego nuestra web es lenta pues la experiencia de usuario se va a ver resentida eso no quiere decir que que eso que por ser rápida por sí vaya a ser de buena experiencia de usuario o sea tendrás si es una mierda tenés una mierda muy rápida pero bueno ya está y bueno ¿qué más? y cómo bueno las tres grandes puntos que voy a hablar yo de cómo intentar que nuestras web vayan un poquito más rápido ¿no? pues cuidar la base de datos que es típico cuello botella también para escalar y para y de la velocidad ¿no? pues si tu capa de acceso a datos es lenta pues se va a ver resentida toda la web o sea normalmente pues por ejemplo cuando te dicen que un lenguaje de programas es lento rubis lento rubis más lento que Java lo que sea para una web seguramente preocúpate más de tu base de datos que no ve que tarda no sé cuántos milisegundos más que Java por ejemplo en responder grubi luego pues minimizar las operaciones en la request eso es todo lo que no haga falta que sea instantáneo para el usuario intentar quitársela y seguir buenas prácticas de desarrollo web en la capa web ¿no? pues un poco digamos lo de siempre o sea que realmente los tres puntos tampoco digo nada nuevo o sea son cosas que más o menos en mayor o menor medida se conocen y bueno simplemente pues ya hablar un poquito de cómo tanto con Grays como con sus plugins podemos hacerlo y bueno y también con el tema de optimizar también hay que tener cuidado porque haber cuidado porque lo ideal es tampoco adelantarse demasiado a las optimizaciones o sea hay cosas que igual la experiencia ya nos dice que tenemos que optimizar pero lo mejor lo preferible es medir y optimizar pues una vez que tengas datos y contrastes datos que realmente ya te centrarás en optimizar donde estén tus mayores problemas o sea igual tus mayores problemas están en la base de datos o en la capa web o en cualquier otro no sé una integración con algún sistema externo pero por eso que tampoco igual vale la pena eso pues a nivel de negocio incluso pues igual para una aplicación de gestión que usan 20 personas pues que por obligación porque su trabajo pues tampoco igual ¿no? o sea no vamos a optimizar aquí porque sí o sea es que al final que estas optimizaciones tengan un valor en el negocio de alguna manera ¿no? y bueno pues vamos a empezar por el tema este de cuidar la base de datos pues para procurar que no sufra demasiado base de datos en este caso voy a hablar más que nada relacionales a las no SQL no las voy a tocar pues para el acceso a base de datos pues hay algunos yo pues he resumido cinco puntos que considero más o menos importantes los tres primeros se podrían englobar para cualquier tipo de aplicación no para Grays y para los dos últimos pues sí que hablo más del caso de concreto de Grays pues para el acceso a datos tener una base de datos datos que sean constantes un listado de países por ejemplo que no van a cambiar pues posiblemente lo puedes tener cargado de memoria en una no SQL en un fichero de texto plano o sea te ahorras el que la base de datos tenga que gestionar eso cuando son solo consultas que no no afectan ¿no? y bueno desnormalizar datos pues como al final en las bases de datos relacionales los join tienen un coste los join y los or pero bueno en este caso hablamos de los join pues tienes que tener a desnormalizar pero lo dicho seguramente esto te vale la pena medir cuáles son tus queries más costosas y desnormalizar una vez que la hayas identificado luego el utilizar contadores utilizar contadores igual sí que es una forma de desnormalizar bastante directa o sea por ejemplo si tenemos un blog y los posts tienen comentarios ¿no? pues cuando llegas a la home tienes igual pues 20 los 20 últimos posts pues si mantienes un contador en la entidad de post del número de comentarios totales te vas a ahorrar hacer un count por cada por cada post ¿no? entonces tendrías pues una query principal y luego pues 10 counts por ejemplo si tienes 10 posts simplemente eso yo creo que es bastante directa y la puedes hacer porque el coste es poco no es mucho esfuerzo mantener el contador luego evitar el problema de M1 que ahora hablaré y el uso de cachés en general pues hablando del problema en M1 viene a ser pues aquí por ejemplo tengo el el caso pues del comentario relacionado con el post pues con su autor y los datos que sea que utilizamos el fetch para bueno voy a explicar mejor un poquito esto pues si si no tuviéramos el fetch join cuando pasáramos y hiciéramos recuperamos los comentarios y hiciéramos que quisieramos acceder al título del post haríamos una query más un select más al post por cada vez que lo recorriéramos porque en Grails pues como utiliza Hibernate por debajo las cargas de las relaciones es de forma perezosa ¿no? y para que sea de forma bueno para que lo cargue ya por defecto lo podemos hacer a nivel de de la clase de dominio decirle pues que siempre cargue los posts a mi no me gusta esa forma bueno y por lo general no se recomienda porque si tienes mucho fetch join pues te puedes traer mucho más datos de lo que requieras para una consulta o sea si por ejemplo teniendo en la clase de dominio el face join nos traeríamos siempre el post del comentario igual solo que eres una lista de comentarios sin saber de dónde está el post ¿no? o los últimos 10 y no quieres saber dónde está el post entonces estás haciendo una join de más que te podrías ahorrar entonces yo creo que es preferible por lo general para hacer las búsquedas a usar un findol o un criteria incluso con con hql directamente pues decirle con qué quieres que te haga el join para ese caso concreto ¿no? pues optimizamos para el caso concreto o que sea y bueno básicamente es eso luego pues bueno el caché de primer nivel de ibernate al final porque como decíamos ya entrando en el tema de cachés Gorm utiliza ibernate por debajo pues la principal función de la caché de primer nivel que tenemos por defecto si no usamos el flash a true cuando guardamos o borramos o cuando modificamos datos o creamos o los eliminamos o sea al final lo que hace es ahorrar tráfico en red porque al final lo que hace es cuando tú haces operaciones que modifican lo va dejando en la sesión en la sesión de ibernate y hasta que no haces en otro momento un flash o haces una query no te persiste entonces te mantienen en la sesión y normalmente pues eso es para ahorrar tráfico en red para mandar todas las queries de golpe que bueno eso es pues ya en cada momento pues puedes utilizarla o saltártela con el flash a true bueno pues que más por ahí luego lo que para mí es seguramente más interesante es la caché de segundo nivel a la hora de optimizar que hay cuatro tipos cuatro formas de cachear el real only que es de solo lectura aunque yo en este caso seguramente igual no lo tendría la base de datos pero bueno igual por el caso que sea pues si es el real only nunca lo vamos a modificar siempre va a estar cargado en memoria y nunca se va a invalidar esa caché el real world no estricto que es para escenarios donde donde se lee mucho y no se actualiza prácticamente nada que bueno pues puede haber alguna inconsistencia en un momento digamos que no no se invalida el momento de de persistir o de hacer una modificación en en la base de datos vamos pues no simplemente pues que puede tardar el real world que sí que sería para escenarios con actualizaciones más frecuentes y donde sí que en el momento que se modifica se invalida la caché y bueno el caso es que no soporta transacciones o sea que si hay dos transacciones diferentes que modifican el mismo dato pues pueden surgir también inconsistencias pues de que hay alguna cosa ahí que no te va a funcionar bien y si para la caché necesitas que soporte transacciones y que no surjan esas inconsistencias al final pues lo que necesitas es que tu caché sea del tipo transaccional y que y tener un proveedor que lo soporte yo la transaccional nunca la he usado pero bueno una de las que se recomiendan es jbox tri caché y tampoco conozco alternativas porque yo os digo que yo no lo he tocado sé que existe pero nunca me ha surgido una necesidad así vamos a ver y bueno y este sería el ejemplo de utilizar caché en una clase de dominio pues se puede se puede utilizar en la clase de dominio que teníamos pues en el static map y le decimos que en el caso de un post no pues por ejemplo se damos un periódico por ejemplo y bueno pues hacemos la modificación pero da igual que no está el momento puede estar más más adelante es un caso un poco que podría darse y luego pues hay una relación con los comentarios y los comentarios los queremos cachar para ese post porque claro los comentarios que te entran en un periódico pues sí que se va actualizando más de forma más frecuente la asociación va a ir modificando pues cada vez que entra una persona y pone el comentario se caga en quien sea ahora que estamos en tiempos de hacerlo y bueno y ahí por ejemplo usamos el caché pues con RedWrite luego también podemos cachear a nivel de consultas que simplemente cuando hagamos una query pues ahí por ejemplo tenemos en el final by en el criteria y en el list por ejemplo podemos cachear toda la query pasando el parámetro cache a true lo tendríamos lo único hay que tener en cuenta que claro para cachear un tipo de objeto tenemos que tenerlo por ejemplo en este caso para los POS lo tenemos que tener en la clase de dominio decir como cuál es su política de caché entonces se invalidará con la política que le habíamos dicho en la definición de la clase de dominio aquí siempre pues se modificaría pues cuando cuando fuera y bueno con eso más o menos tendríamos cubierto la parte de caché de la base de datos pero bueno también hay un plugin que es el Spring Cache que es un plugin de Spring Cache de Spring tampoco es nada más y lo que permite es cachear los métodos de un BIN o sea de un service o de cualquier cosa que esté en su contexto puede ser cacheable incluso las acciones de un controller para cachear el HTML que devolvemos desde el servidor ahí tendríamos un ejemplo que realmente es el mismo que la documentación que veríamos que la anotación de cacheable le pasamos el nombre donde va a buscar en la caché y en el caché flash le decimos cuando la va a invalidar en este caso cuando pide los piratas lo va a buscar primero en la caché y si no está en la caché hará el getpirates y entonces escribirá la caché y cuando se registre un pirata nuevo pues se va a invalidar esa caché entonces la siguiente vez será cuando entrará con la caché invalidada y la volverá a meter en la caché con los datos actualizados y bueno y para el caso de los controllers la combinación es la combinación es usar precisamente el plugin de include tú incluyes una acción generamos el escenario típico de las últimas cinco noticias de tecnología en un diario que lo metes en una esquinita a la derecha pues lo quieres tener cachado pues eso hasta que no metas una noticia nueva de tecnología pues que el html lo tengamos cachado pues tendremos una acción en un controller que será cachable las news por ejemplo con cachable las news y haríamos la consulta de las cinco últimas noticias y eso le haríamos el render a un gsp y con la anotación lo que haría sería mantenerlo en la caché si existe y si no ejecutaría la acción entonces pues eso nos ahorramos es una forma bastante sencilla de cachar el html en nuestro sistema de caché que nuestro sistema de caché lo lo configuramos en el datasuse.gruby que por defecto es hcaché pero hay otros proveedores o es caché creo que terracota se puede usar bueno hay un gollón y luego bueno siempre podemos tener nuestro propio sistema de caché para cosas más concretas y eso pues se pasa un poco porque ya es hacer algo un poquito más a mano o sea que que podemos en un momento dado si no nos convence ni sprint caché ni la caché segundo de nivel divernay y todo lo que sea podemos crear nuestro propio sistema de caché si lo llegamos a necesitar y bueno y minimizar las operaciones en la request y a mí esto me gustó un poco la imagen de barra de bar por razones obvias pero bueno pues básicamente porque yo lo veo un poco lo mismo de cuando llego a un bar a no ser el macdonalds que te obligan ahí a esperar hasta quedar la bandejita pues típico bar de me pones una caña y una de bravas no espero que me pongas la caña y la de bravas de golpe o sea me pones la caña y cuando estén ya me darás la razón de bravas la estar esperando y luego entonces igual te he pidido otra pero bueno pues un poco vamos a hacer lo mismo pues a minimizar las operaciones en la request todo lo que no sea necesario devolver en el momento podemos podemos omitirlo y bueno cosas que se pueden quitar de la request pues un envío de mails o sea imaginaros el típico escenario de un registro de usuarios realmente cuando alguien se registra en tu web pues eso te dejas un mail y espera que le confirmes la dirección de mail pues realmente el envío de mails pues es un sistema aparte no es un servicio aparte no es de nuestro sistema siquiera aunque lo fuera pues igual tenemos algo por encima montado pero lo podemos apartar pues con una arquitectura orientada a servicios pues meter el servicio del mailing aparte o incluso tener pues software as a service que hay de envío de mails y utilizarlo que puede pasar que está en otra máquina está en otro centro de datos puede tardar x segundos bueno entonces pues para qué le vas a hacer esperar al usuario los tres segundos extra por ejemplo por poner un número a devolverle el control de la web cuando algo que realmente pues le puede llegar en los próximos dos o tres minutos y él no se va a morir porque no le llegue su mail de confirmación en dos minutos o otro caso por ejemplo que se puede usar en un sistema de facturación pues que le tengas para mandar a un cliente tuyo por email la factura pues a mí me da igual si le llega dentro de cinco horas espero que le llegue eso sí pero me da igual que tarde y que no me hagan esperar pues igual el sistema de mailing está caído en ese momento y que le vas a decir al tío no, no funciona porque no podemos mandar email y eso un poco pues yo que sé menuda mierda así como usuario a mí me me mosquearía luego pues bueno otra de las cosas que se podría hacer es o que se es habitual hacer vamos es actualizar datos desnormalizados sabemos que tenemos datos desnormalizados esos datos posiblemente se puedan actualizar de forma perezosa o sea si yo soy no sé un usuario que pone un comentario en un foro yo sí que quiero saber quiero tener la respuesta del foro enseguida pero seguramente si eso está desnormalizado pues el resto de usuarios les dará igual que tarde un minuto o lo que sea ya básicamente pues solo actualizaremos en la request al usuario que entra pero todo el tema desnormalizado pues lo tendremos que sacar de la request de algún modo que luego hablaremos un poquito de eso luego por ejemplo otro caso de recalcular por ejemplo estadísticas o sea mejor que estáis en las FM o en Amazon y tuvierais que actualizar la valoración de una canción o de un libro por cada vez que alguien la valora pues seguramente eso escalaría bastante mal por un lado y le costaría y le costaría mucho seguramente recalcular es algo que también se puede hacer después vale yo te digo se ha recibido tu voto pero para cambiar un 0,01 una valoración pues seguramente lo podremos hacer por la noche cuando no haya ni dios en la web otro caso pues Google cuando indexa una página no la tienes disponible en el buscador inmediatamente pueden tardar pues días o sea por la tienda también que luego hacer operaciones detrás pero eso también lo podemos hacer nosotros con un buscador propio de full text o sea si no está al instante disponible en un buscador in full text contenido nuevo da igual o sea que uno de cada 10.000 tíos que te genera contenido vaya a hacer la búsqueda enseguida pues bueno no sé igual se da pero raro me parece luego el caso extremo para mí de que os has de quitar la request son los tweets de Justin Bieber o sea el pavo tiene 14 millones de followers prácticamente imaginaos pues por lo que se decía el tío consume el 3% de las máquinas de Twitter hace un año o sea no sé tío imaginaos que que el tío Justin Bieber pone un tweet que no es que no yo solo vi que tenía 14 millones no leí lo que pone o sea no es interesante y y claro la movida es de imaginaos que hay Justin Bieber pone sus rollos y tuviera que esperar que a 14 millones de personas se les ha actualizado el timeline pues seguramente igual lo pillamos jubilado a Justin Bieber a ver que a 14 millones de personas a saber el rato que le cuesta pues seguramente a sus followers por mucho que les pese pues unos segundos tendrán que esperar para mí caso extremo muy extra y bueno al final ¿cómo lo haríamos? pues teniendo una arquitectura asíncrona hay varias alternativas un poquillo y borré seco pues eso diferentes soluciones yo voy a pasar un poquito por encima porque eso yo para mí es tema más seguramente de quien administra tus sistemas o sea y de política igual de los sistemas que tiene una compañía o una startup o tú mismo si te lo matas por tu cuenta vamos lo que más te guste puedes usar JMS que es un API de Java pues para mensajería colas y demás es un API de la plataforma Java AMPQ que es digamos similar a JMS pero la diferencia principal es que es un protocolo lo que significa que puede haber para diferentes plataformas por ejemplo puedes utilizar Python Ruby PHP lo que quieras en sus respectivas plataformas que igual JMS igual para Ruby necesitarías usar JRuby entonces a mí igual de primeras me convence más AMPQ por la posibilidad de eso de que igual ahora estoy haciendo aplicación con Grails pero me apetece no sé que el servicio de mailing tener algo por encima montado en Python pues entonces AMPQ yo creo que da mejor a eso para interoperabilidad en diferentes tipos de sistemas pero luego también podemos hacer soluciones un poco más propias nuestras podemos utilizar Java para mensajería pues Java pues nuestro chat de vegetal podríamos utilizar pero eso a nivel de que un sistema una aplicación tuya de Grails se comunique con un servidor Java y este lo mande a otro servicio en tu arquitectura orientada a servicios podrías usarlo podrías usar directamente el API de concurrencia de Java 5 Java Util Concurrent pues tiene API para hacer tareas que podrían valernos o incluso utilizar Quarzo e incluso tareas Chrome si nos ponemos en plan valientes porque al final yo se me ocurre ¿no? caso bastante simple en vez de tener un sistema de mensajería si mi sistema no está orientado a ser vídeos pero quiero hacer algo asincrono el envío de email por ejemplo pero lo tengo en mi misma aplicación podría escribir en plan extremo en un fichero en vez de hacer el envío de email o mantener memoria es decirle hay que mandar un email y la tarea Chrome o bueno el Quartz mejor dicho en este caso cuando pase pues ejecuta y manda el email ahí se podría hacer incluso combinaciones de Java con Quartz por ejemplo o sea eso yo creo que depende un poco de gustos personales de tu departamento de sistemas si trabajas con un sitio más grande o bueno no sé y un poco para gustos colores también hay y probar y el que más te guste pues eso para adelante ¿y qué planes tenemos? pues tenemos el plugin de JMS que deja bastante sencillo el integrarte con cualquier proveedor de JMS luego tenemos Ravid MQ que es la implementación solo para Ravid hasta donde yo sé no hay ninguno para MPQ más genérico pero está el de Ravid y el de Jabber pues eso para mensajería también los tres pues sobre todo para el tema mensajería yo también sé Ravid y Jabber los plugins pues la forma de utilizarlos es bastante similar y en principio eso es sencillita y luego pues si queremos hacer tareas programadas pues para lo que sea pues tenemos tenemos Quartz el plugin de Quartz que te creas tus jobs pues los puedes programar cuando, cada cuánto en una fecha o lo que sea y bueno y ahora pues vamos a hablar más ya de buenas prácticas en la capa web no como Homer y bueno pues realmente son buenas prácticas que tienen un montón de años pero que que no se enseñan o sea por lo general no se explica mucho y realmente son prácticas que seguramente son las que más velocidad van a conseguir darte a una web o sea digo que esto no es para nada nuevo ni mucho menos pero bueno una buena referencia son las las reglas de Yahoo para mejorar el performance que son 34 reglas 23 son testables con el iSlow que es un plugin para Firefox para medir pues las peticiones y si te da las estadísticas o está de puta madre en ese enlace bueno como colgaré la presentación están las reglas pero si lo buscas en Google les encuentran en dos minutos y según el equipo de Yahoo que hizo el estudio este consiguiendo estas reglas se puede conseguir según su estudio lo que ellos han estado estudiando ¿no? entre un 25 y un 50% de mejora o sea significa 25 o 50% más rápida la web o sea eso es una burrada con poquito tráfico o con mucho tráfico te da lo mismo porque realmente igual tanto la caché de base de datos como el sistema sincrono depende un poco más a que tengas más tráfico ¿no? pero estas es que son directamente aplicables para no sé el 80% de las webs por decir un número no sé si a voleo bueno yo lo que he hecho es seleccionar unas poquitas para explicar los plugins de grails que tenemos para para solucionar estos problemas y bueno porque tampoco no habrá tiempo para explicar las 23 medibles y luego pues hago un poco de resumen de cositas de buenas prácticas de desarrollo web más genérico pues bueno y están ordenadas están puesto el numerito del orden que les da en los del equipo de Yahoo de cuáles son los más importantes o las que más van a afectar el primero es el de minimizar las peticiones HTTP esto significa de que claro tú cuando entra un navegador entra a una web se baja el HTML y empieza a buscar pues imágenes CSS Javascript o sea todo lo que haya referido y bueno entonces lo que tenemos que tratar de hacer porque el navegador responde mucho más rápido es teniendo teniendo menos le da más control al usuario cuando cuando entra a la web pues le responde antes y le deja pues ya hacer sus cosillas y eso pues lo que lo que debemos hacer las buenas prácticas son unir tener todos los CSS en uno solo y tener todos los Javascript en uno solo y esto claro no significa de meter la librería de jQuery jQuery y yo me lo pongo a pelo o sea alguna herramienta que nos automatice ¿no? y nuestro código pues como ha comentado Mariscal en su charla de antes pues está el plugin de Ressource que al final pues eso yo dejo un poquito los enlaces para que veáis las soluciones prácticamente tú le puedes devolver a a un navegador definiéndole tú cuáles son los CSS o los Javascript que quieres devolver le devuelves tan solo un CSS y un Javascript entonces si te miras el código fuente ves que está todo mezclado lo que puedes o sea todo mezclado en el orden que hayas puesto tú tienes todo el código y ahora está bien pues te olvidas ¿no? o sea además el Ressource pues te deja gratis muchas otras funcionalidades o plugins que hay encima de Ressource que luego ya iremos hablando que está guay porque es eso es un esfuerzo bastante mínimo y otra cosa que hay que hacer que no tiene que ver con Rails directamente ni mucho menos es hacer sprites para minimizar la carga de imágenes esto es para imágenes decorativas ¿no? un logo una imagen para un montón una skin up para no sé dónde un footer al final todo eso tú lo pones en una sola imagen o sea hay herramientas creo que hasta el momento hasta donde yo sé para que no hay ningún plugin que te automatice eso y los sprites es tener una sola imagen de todas las todas las imágenes decorativas pues al final servirla como como una sola y en el CSS decir pues para un class concreto pues yo que sé para un fondo de un dip para el pie del desktop pues le vas diciendo cuál es la porción de la imagen que tiene que mostrar o sea eso yo normalmente cuando lo he hecho con alguien es el maquetador porque yo soy bastante negado para maquetar y con los CSS y demás ni os cuento y nada eso también es una muy buena práctica claro lo que eso si nuestra web es de fotos que lo suben los usuarios ahí no podemos hacer nada pero bueno por lo menos esto está en nuestras manos y es algo que se puede hacer más o menos bien luego usar un CDN una red distribución de contenidos básicamente es que tus ficheros estáticos pues tu Javascript tu CSS y tu imagen que vas a hacer los sprites servirla desde el servidor desde un CDN pues de que tienes todos esos ficheros estáticos repartidos en una red de distribución ¿no? o sea pues está el no me acuerdo como se llama pero en Amazon también tenían un CDN de pago por uso también y hay un plugin de Thomas Lean que es de CDN Resource que se integra al parecer yo no lo he usado porque no he usado nunca un CDN pero bueno sé que está ese plugin y al parecer se integra bastante bien con el resto de 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 resource digamos de 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 plugins que hay encima de resource se integra bastante bien o sea no hay ningún problema la verdad yo he mirado la documentación me parece bastante sencillo de utilizar o sea podríamos meter en Amazon con cierta facilidad o con bastante facilidad vamos luego pues la 4 añadir el sprites en los ficheros estáticos y el y el caché control en en el dinámico al final pues eso los ficheros estáticos le diríamos que nunca expiren si hacemos un deploy nuevo pues el rollo es cambiarle el nombre y así ya nunca se va a invalidar en la caché del navegador a no ser que se borre de la caché pero cualquier persona que entre cuatro veces seguida a tu web no se va a tener que descargar el css el javascript las imágenes solo lo va a tener que hacer una vez lo va a tener el caché en el navegador entonces así claro no consumimos ancho de banda para nuestros servidores o sea nos resulta más barato y al usuario le respondemos antes o sea al final ganamos todos de puta madre y el plugin que podemos utilizar es el caché de resource que es eso lo que os digo simplemente es si hemos usado resource es instalarlo y ya pone el spire para que nunca aspire y luego si que tenemos contenido dinámico pues por ejemplo pues lo que decíamos antes de la home de un blog ¿no? por ejemplo pues eso podemos mandar el que él las modifie al navegador y así ya sabe cuando fue la última vez que ha sido modificado la web y luego tú en el servidor cuando te llega la petición te manda ese parámetro en la cabecera y tú puedes decir que le mandarás un 304 con lo que significa que tampoco ha cambiado entonces vuelves a minimizar el consumo de ancho de banda y para esto está muy bien el plugin de caché que todo un controller le puedes decir pues si es válido para x tiempo si utilizando por ejemplo hablando del caso del post que si tienes una fecha de modificación es lo que pasa de devolver la última vez que se haya modificado el time stamp de cuando ha sido ¿no? y simplemente solo vuelves en el header es que realmente esto es ir viendo el código y es bastante sencillote también y si no ha modificado va a devolver un 304 y no se ejecuta tu acción entonces ahorramos tráfico porque está en el navegador y ahorramos pues pues eso ancho de banda y el proceso de devolver ese contenido o sea consultas ahorramos por todos los lados luego en el 5 es comprimir los features estáticos que es usar el gtip en el header y sencillamente es eso usar el zip de ese resource y lo que os decía pues gratis con que lo instales ya está funcionando y ya va a devolver los comprimidos otro más pues minificar javascript y css al final igual que juntamos todo el todo el javascript y todo el css otra de las buenas prácticas es que eso ocupe lo menos posible o sea quitar espacios incluso ofuscar el código javascript si hace falta pero al final digamos que quitas todo lo que para un navegador o sea para ti como programador no pero para un navegador le sobra o sea a mi los espacios me da igual no me hacen falta para nada y eso y con esto limpiamos el código css y todo el javascript y pues hacemos más pequeñitos nuestros ficheros que sean más ligeros así pues va a tardar menos en descargarlo el navegador y podemos utilizar aquí el ui minify resource que utiliza si no sé si lo habéis oído alguna vez el ui compresor que es una tiene uso ap de java y demás pero vamos que este también solo es instalarlo tienes diferentes posibilidades de configuración que al final son son funcionalidades que ya da ui compresor pues simplemente te lo encapsula y te lo deja facilito de usar o sea así que puedes configurar lo que ciertas ciertos parámetros pues que te fusque el javascript o que no o bueno ciertas cosas por ahí que te puede llegar a interesar en algún momento igual para hacer debug o no sé vamos en principio yo creo que mejor modificar todo a lo bestia y menos nos va a ocupar ¿qué más? bueno ahora ya pongo un repaso rápido a unas cuantas reglas más de Yahoo que es evitar los los src pues para imágenes y demás y los href vacíos ¿por qué? porque realmente si dejas vacío un src va a hacer una petición otra vez normalmente un navegador va a hacer una petición otra vez a la misma url a la que has entrado ¿no? lo mismo con el href si pones un href donde no hay contenido vas a volver a cargar la misma página entonces estás haciendo potencialmente peticiones absurdas o sea que al usuario lees seguramente igual estás mareando suerte en el caso de la dos href y en el y no le aportas nada o sea que actualice tu página eso ya tiene el botón de actualizar si quiere poner los estilos arriba en el header del html pues es para que una vez que tiene cargado el navegador el css cuando empieza a renderizar el html ya lo pinta con los estilos que hagan falta ¿no? así el usuario no ve rara si lo tuvieras abajo y su conexión encima es lenta y tu web es lenta entonces menudo desastre porque aparecería primero el html feo sin los css y luego lo renderizaría y lo repintaría entonces hay que dejarlo arriba principalmente para eso y poner los scripts el javascript abajo o sea lo más abajo posible eso significa claro que para que el usuario tenga el control del navegador enseguida igual tu javascript no es activo y el usuario ya puede estar haciendo cosas ¿qué pasa? hostia es que tengo parte de la imagen en javascript mal hecho porque debería funcionar sin javascript o sea que yo soy el primero que a veces no funciona en mis webs sin javascript pero que lo he dicho que a veces cada cosa tiene su coste y si el cliente no está dispuesto a pagarlo pues hay cosas que por desgracia no se pueden hacer todo lo bien que se deberían pero eso pues siempre que podáis el javascript abajo y y que sea javascript no intrusivo y y eso y que nuestra web pueda funcionar sin javascript tanto bueno primero esa es una razón pero bueno también por accesibilidad y por bueno al final son buenas prácticas de desarrollo web no es algo de hoy ni de ayer sino de ya de hace mucho el evitar expresiones css en el css pues utilizar expresiones que es en plan como usar javascript en css que yo realmente con la gente que he trabajado nunca he visto que utilizaran pero bueno al parecer es muy costoso utilizarlo para los navegadores les cuesta mucho pues eso trabajar con nuestros css porque ejecutas código en el css y no sé que resulta un poco raro y seguramente pues para ese tipo de necesidades si habrá con les o sas o herramientas de este estilo para maquetadores que dan más potencia pues supongo que con eso vamos sobradamente lo cubres luego pues eso que el javascript en css sea externo o sea quitarlo todo del html ¿por qué? porque al ser contenido que puede ser estático hay que intentar todo lo posible puede ser todo que no haya ni resto de nada de javascript en nuestro html porque así lo cacheamos con mucha más facilidad nos expira y eso y nuestro html es más ligero y podemos estar cacheando el css el javascript y bueno así nos da un poquito igual y bueno a ver ¿qué más por ahí? evitar los redirects o sea las redirecciones de una acción que tenemos a otra pues eso tiene un coste de tráfico y de tiempo de respuesta al usuario entonces al final tenemos que intentar evitar el uso de redirects porque a ver quien ha visto alguna yo recuerdo aplicaciones que un poco me tiraba un poco de los pelos que llegaba y igual tenía y entrabas a la home y eso te manda otra acción que te manda una redirect que a otro es un poco yo nunca lo he entendido o sea yo que sé haz algo para evitar esas redirecciones que yo sé cuando entras en una web en la home y ya te mete ahí que te ha mandado otra acción a mí eso siempre me ha parecido como ya raro y bueno y aparte de que a mí me parecía raro porque igual soy un poco freaky pues eso así evitamos el hacer peticiones extra y que nuestro servidor responda más rápido y le evitamos que procese redirects a lo tonto hay que borrar los scripts duplicados que esto aparte del código pues javascript que bueno eso ya se da un poco por hecho si tienes dos funciones o dos metas que se llaman igual pues y haces lo mismo pues mírate háztelo mirar ahora con el resource esto si usamos el resource ya nos lo resolvería si tienes dos veces referenciado la librería jQuery por ejemplo es una tontería porque estás provocando que haya otra petición y que realmente no es necesario porque ya lo tienes pero bueno con el resource ya ya solucionaríamos el el problema este luego pues configurar etags que el mismo plugin de cachetheaders nos da la funcionalidad también que al final le mandas un hash al navegador cuando entra para decirle que contenido había o si se ha modificado y una vez que se lo mandas él se lo guarda y la próxima vez que vuelve a entrar compara el hash para ver si hay alguna diferencia si hay alguna diferencia pues vuelve se hace se responde con un 200 o sea con el contenido y si no pues con un 304 no ha modificado y eso pues nos ahorramos así tráfico y bueno y también luego por último el hacer que las peticiones en ajax también sean cacheables o sea a nivel de headers y demás ya no solo de que el hash este cacheado y demás a ver que a veces nos olvidamos un poquillo cuando trabajamos con ajax de que eso también lo podemos optimizar un poquito ¿no? de que igual ese ajax puede devolvernos también 304 así no recargarlo porque ya lo tienen cache no sé pues desde un una acción que devuelva solo un formulario o sea eso pues seguramente pues volver casi siempre un 304 o sea si no lo tiene pues pues que no expire nunca incluso y nada con eso ya doy un poquito por terminar las recomendaciones hay hasta 23 testeables y hay pues eso luego otras que no se pueden testear caer una a una a revisarlas y y bueno al final lo lo he dicho que tampoco vale la pena ponernos a optimizar todo a lo loco si no es mejor medir pues con herramientas con iSlow yo que sé New Relic medir el coste de nuestras consultas de SQL al final monitorizar nuestra nuestra aplicación ¿no? hacer pruebas de carga diferentes soluciones pues luego bueno que 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 cuando optimicemos tiene que tener algún sentido no optimizar para optimizar para ser más rápido los más rápidos del oeste que nos da tampoco es eso o sea es charlar siempre cabeza y ver cuáles son las funcionalidades que realmente haga falta cachear optimizar con los procesos de que al final todo esto adentra procesos de negocio pues al final pues todo tiene que que estar enfocado a eso a que realmente el negocio a quien le hagamos la web venda más o o tenga más usuarios o lo que sea en su caso y por eso pues que simplemente midamos y y que no y que le hagamos el mejor trabajo posible al a la web que estamos desarrollando y nada ya con esto ya por acabado y nada si tenéis alguna preguntilla por ahí que os pueda echar una mano si dime a ver es que a mí me quedó la duda de si con el plugin este de resueltes lo que haces es que el DRAIL sirva los estáticos o que genere unos estáticos para que luego los sirva un servidor de HTML bueno en principio dependerá al final de configuración de los sistemas tú en principio si no tienes configurado de otra manera te lo sirve este este GRL yo realmente las habilidades que hago es lo he hecho siempre que sirve a GRL pero igual que lo puedes puedes configurarlo para con otro plugin para utilizar un CDN seguramente cuando generas el WART como te genera los archivos podrían llegar a estar a servirlo pues un Apache un Nginx o el que toque yo ya te digo que yo tampoco soy muy hábil con el tema de sistemas y demás y al final lo que termino entregando es un WART por ahí a mis clientes o a la gente de sistemas de mis clientes y la verdad que ya el tema de configuración yo nunca me he encontrado con ningún problema concreto que me hayan comentado vamos yo sí que las aplicaciones que igual gestiono yo pues tengo un topcat ahí muy sencillito porque tampoco son igual sitios con mucho tráfico y se mantienen así pero vamos yo creo que si lo puedes tener un CDN supongo que un poquito de trabajo no sé si directamente pero podrías podrías servirlo desde un servidor que maneje mejor los estáticos pues nada muchas gracias aplausos 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 aplausos